Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero, arco y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 A very, very merry, merry Christmas to you Merry Christmas from Mountain View Merry Christmas from John Evans And Happy New Year Happy New Year